Star Wars Battlefront 2 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 No sé, no sé cómo cogerlo. Esto no, esto no. Tras de combates precisos y difíciles, pero justos. Vamos a dejarla en medio y así eso. Ya la jugaremos. En dificultad máxima, no sea que nos sorprenda. Las introducciones, obviamente me caeré para disfrutarlas. No podía empezar de otra manera, está claro. Capitán, está muy bien entrenada. Engaño, infiltración, extracción. Es de las fuerzas especiales. Aiden Persio. Escuadro de Infernal. Comandante Persio. Serás importante. Mírame. Hablemos de hechos. Para eso estoy aquí. Tienes el código de activación. Y yo la capacidad de ayudarte. Solo dame el código. Sabes que nos vendría bien alguien como tú. Ayúdame y yo te ayudaré. Así de fácil. Acabaré consiguiendo lo que quiero. Mis mejores técnicos están despedazando tu droide. Ahora mismo. Acepta mi oferta. Solo quiero el código. La hora del imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Tienes razón. La hora del imperio ha llegado. VZ-626. VZ-626. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres más avanzado que el ID-9. No será fácil piratear. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. Sugiero que busque el código de acceso. El capitán se ocupa de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la forma de acceder a sus datos es extrayendo el núcleo de memoria. Según el análisis, han equipado a este ID-10 con un agijón eléctrico. No servirá si sigue desactivado. Este ID-10 no moverá un dedo hasta que oiga el código de acceso. VZ-626. Déjale trabajar en paz. Entendido. Guardaré silencio hasta que termine de desfigurar esa unidad táctica ID-10. ¡Eletrocutado! ¡Ja, ja! Esta es la cámara. Tenemos más cámaras. Más cosas por aquí. Vale, encontré un coleccionable. ¡Qué guay! Hay coleccionables por el mapa. ¡Mola! Aquí he encontrado. Vale, la vamos a encontrar. Usa el sistema de ventilación y... ¡Voy! ¡Pip, pip! Una misión de infiltración. Si lo frío, ahora algo. ¡Ah, no me deja! No, no me deja freírlo. Vale, vamos para allá. No, ahora veréis. Por ahí no se puede pasar. Así que vamos por aquí. Esto me freirá, creo. Ahí, ahí. Yo creo que eso me iba a freír. Así que... ¿Qué hay para, pip, pip? ¿Qué hay para, pip, pip? ¿Qué hay para, pip, pip? Eh, cuidado. Hay un guardia ahí. No sé, me va a tocar. ¿Vamos a tener que freírlos? Si parpadea, están en alerta. Intercepte. Cuidado. Hay demasiados rebeldes fuera de mi tienda. Busca otro mono. Un mensaje del almirante Ack, vale. Ah, se parece a Leia. Cuidado. 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 Vale. Vamos avanzando. Bien. Uh, si hay gente. Qué chulo el escaneo del droide. Mira. Un crucero con calamari. X-Win. Vale, ¿y dónde hay que ir? Iniciando bloqueos. Prende la sección de seguridad. Aquí hay un bloqueo. Tendrás que desactivarlo desde uno de sus terminales. Qué bien. ¿Qué? 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 Contacta conmigo cuando acabes. ¿Qué pinta bien? Te envías razón. El agotador de energía está frío. Vale. Vamos por aquí. Vamos bien. Vamos bien por aquí. Uh. Ahí está lo que hay que activar. Cuando termines, reagrúpate conmigo. Es la hora. ¿Y cómo voy ahí yo? ¿Y cómo voy ahí yo? Cuidado. Cuidado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un secreto o...? ¿Coleccionable? Bien. Vale. Tenemos que interactuar con aquella. Pero lo que está claro es que por ahí no vamos a poder pasar. Creo. No. No. Cogemos altura. No os verán. Uy, que me ve, que me ve, que me ve. Aquí no hay nadie. Tenemos uno ahí abajo. Ojo con ese droide. Oh, me han visto ya. Vale, 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 vale. Me han visto. Bueno, vamos a probar la primera vez que palmamos. Vamos a ir otra vez. Cuidado. Vamos a esperar a que se vaya el solariano. Uh, viene por aquí. Vale, vamos a activar esto. Vale, se supone que... ¿Y si lo frío? Vale, mola. Ah, se ha levantado. Va ahí, haciendole inútil. Jeje. He freído a un soldado. He frito, he frito, he frito, he frito, he frito. Qué bien. Frito. Vamos por aquí. Seguimos infiltrándonos. ¿Estás de acá? Sí. Aquí estoy. ¿Qué está? Justo a tiempo. Vamos. Agente Hask, ¿me recibes? Alto y claro, comandante Bersion. Llegas justo a tiempo. Voy al centro de comunicaciones. Recibido. Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. De lo iré. Abre la señal. Hmm. Eh, está bien. Falta quedarte ahí hasta que salgamos a ver. Y luego ya veremos qué hacer contigo. Así que siéntate. Cállate. Interesante. ¿Y no puedo pegar pistola? A ver. ¿Y qué haces? ¿Lanzas el droide? Interesante. Vale. Abatido. ¿Sabes los rebeldes que querías que te capturaran? Ni lo pensaron. Lo cierto es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave. ¿Habéis descartado sus mechas para que estos puntos hay que ser sutiles? Vale. Yo me infiltro. Aquí el almirante Agbar. Ya deberíais de haber captado la baliza que está dirigiendo a las naves de la alianza hacia el sistema Galan. Es una treta para desviar la atención del Imperium lejos de Zulust. Estamos reuniendo la flota y preparando el ataque sobre Endor. Uníos a nosotros. Necesitamos todas las naves disponibles para acercar a los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada de su monstruo. No tienen ni idea de lo que les espera. Y así debe seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine, todo estará perdido. Vamos por aquí. Cuidado. Cuidado. Pistolita. Vamos a jugar en primera persona, que mola más. Te mete más. Necesito que rompas. Si disparo la voy a liar. Es la hora. Vamos a reunirnos con el resto de las flotas. El capitán nos ha dado las ordenadas. Preparamos el hiperpropulsor. Vamos a saltar al hiperespacio. Uh, demasiado seguido. A ver, vamos a probar. Necesito que los neutrales. ¿Qué ha sido esto? Han caído a los dos. Han caído a los dos. Buscando enemigos. Perfecto. Tenemos escáner. Un robot que se los carga a distancia. Rompe estos. Dame, dame lo que hay dentro. Vale. Nuevo coleccionable. No, 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 que me ve. Vale. Vale, no se han enterado. ¿No se han enterado? ¿No se han enterado? No se han enterado. No se han enterado. Cuidado. ¿Podemos volver a comprobar la transmisión imperial? No nos queda tiempo. La última vez me regañaron. No pienso volver a ir. No hay más enemigos. Descarga. Agente Husk, estoy en el centro de comunicaciones. Borrar el mensaje hará sonar sus alarmas. Preparaos para la extracción. Entendido. ¡Cabuide! ¡Deja de incordiarme! ¡La codificación imperial es compleja! ¡Intento descifrarlo! Tengo la información en que... Vale. Lo tenemos. ¡Aquíada, local rey! Tenemos nuevas órdenes. La fruta imperial se posiciona en el extremo de el turno. Allí esperaremos a que los rebeldes atañen y jueguen. Borrado completado. Los rebeldes no descubrirán nada. Vale. Una de ustedes ya la he escapado. Es extremadamente peligrosa. Vale. Se acabó el factor sorpresa. Es la hora. Comenzando preparativos. Conseguiré un blaster e iré al punto de extra. ¡Estoy en el centro de comunicaciones! Estoy en camino. El Corbus también. ¡Hora de liarla! ¡Muéstrame amenazas! Vale. Vamos por aquí. No. Aquí no se puede. Vale. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí? Análisis de amenazas. ¿Alguien más por ahí? Vale. Vale. Vamos limpiando la zona. No, por aquí no se puede pasar. Por aquí tampoco se puede pasar. Vale. Esto es por donde hemos venido antes. Vale. No. Vale. Pues no hay nada. Hay que bajar por las escaleras esas. Había barriles explosivos. Pero ya se les disparaba a probar a ver qué sucede. No hay enemigos. Pues vaya. Abre robot. Eh, sí que hay enemigos. Uh. Hola. No hay enemigos. 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 Cierra las puertas romboides. Cierra las puertas romboides. Je, je, je. No, no hay nada por aquí. ¡Eh! ¡Eh! Ya tienen que levantar la cabeza cuando les estoy apuntando. Hay algo por aquí. vamos por aquí no, no encontramos nada por aquí gracias por asomar la cabecita por encima ¿se ha intentado sorprenderme? no sé por dónde he salido, no veo nada por interactuar yo por aquí Jeje, mi foto. Vale. Apoyo pesado, pues no veo yo que haya llegado el apoyo pesado muy rápido. Nada por aquí. Yo voy buscando coleccionables y cosas, pero no. Cuidado. Cuidado. Necesito que no hagas esto. Vale. ¡Abre, rabatillo! ¡Abre, rabatillo! ¡Otra vez, rabatillo! ¡Abre, rabatillo! ¡Abre, rabatillo! ¡Abre, rabatillo! Vale, seguimos por el pasillo, me ha venido bien, poder esconderme aquí. Vale, se acabo. Vale, se acabo. Vale, se acabo. ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo. Hoy, la rebelión muere. Bueno, buen comienzo. Buen comienzo. Buen comienzo. Buen comienzo. Traenme el escuadrón infernal, ahora. Buen comienzo. 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 Buen comienzo.